Bueno, en la jornada de hoy se resolvió mediante Ministerio devolver los días descontados a los compañeros que se habían adherido al paro paro que tenía como consecuencia, digamos, fundamental el traspaso a planta de 464 contratados y se continúa la semana que viene con la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo para el traspaso a convenio colectivo consecuentemente a nivel bancaria nacional se firmó el acuerdo con una reestructuración de paritarias con un 94,1%